No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo, suspiro Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que cierro a su lado y hasta me soprojo Que es el motivo que a mi amor despierta, que es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tandero, estandero es una inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tandero, estandero es una inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que me he concedido, los caridos besos que no me han pedido Que en mis noches tristes me sientas de sueño, que loco de deseo me siento sueño No se da ni cuenta que ya la he gozado, que ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta, que es el que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tandero, estandero es una inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tandero, estandero es una inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar ¡Ay no! Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tandero, estandero es una inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tandero, estandero es una inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar ¡Ay no! Tandero, estandero es una estrella Tandero, estandero es una estrella